y a raíz de una investigación en el sitio donde estoy sometido durante el 17 días que yo lo llamo más morra, más militar EFI, conozco lo que es un calabozo del castigo y en Colombia no lo he visto pero cuando se somete a un soldado a un castigo y arresto severo que ha sido por alguna falta grande aquí es supuestamente una detención para una investigación donde hay humedad, donde hay 4 personas con muy pocas, hay 4 riqueras, 4 camas Este es un preso colombiano en esa prisión del Combinado del Este, Luis Fernando Guevara Castro dice que entró bien y que se enfermó del corazón, lo operaron, le pusieron un marcapaso y dice que, lo acabamos de escuchar, que las cárceles de Cuba son peores, mucho peores que las de Colombia y que debería esto ser denunciado esos son algunos de los testimonios que recogió este señor de origen hindú, de origen indio que sacó ese video para enviárselo a su familia en la India tenemos aquí, en este segmento a Fidel Suárez Cruz expreso político del Grupo de los 75 Fidel, gracias por regresar y tenemos desde Winston Salem en Carolina del Norte a Reynaldo Soto Hernández quien cumplió 7 años en la prisión de Ciego de Ávila expreso político, escritor y periodista columnista en el periódico ¿Qué Pasa? señor Soto, gracias por estar con nosotros esta noche parte de su testimonio gracias a ti Oscar por invitarme gracias, parte de lo que leímos que usted ha escrito es que dice que en X años le dieron solamente en dos oportunidades huevo hablando de los alimentos que reparten en la cárcel ¿Cómo es su testimonio? yo recuerdo en alrededor de 7 años nos deben haber dado un huevo hervido dos veces en todo el tiempo es todo lo que recuerdo yo veo que ahí dice que le dan huevos fritos le dan arroz y digo ha mejorado entonces bastante en 1993 realmente estuvimos nosotros varios meses solamente comiendo papas un tiempo, solamente comiendo lechue, col otro tiempo, col hervida col picoteada y col en sopa por 3, 4 meses esa era la comida que daban en aquella época y después en 95, 96 hasta el 98 que yo salí en libertad recuerdo que en todo ese tiempo un huevo era algo fantástico el plato fuerte del 31 de diciembre durante los años 96, 97 fue solamente un pedazo de pan ese era el plato fuerte de la comida un poco de arroz con gris y un pan redondito que hacían que lo horneaba que mismo en la prisión era el plato fuerte ahora bien esa es la prisión nacional la del combinado del este con una población penal de aproximadamente 5000 personas las condiciones que hemos visto en este video que mostramos y que vamos a seguir mostrando son verdaderamente impresionantes catastróficas la de Ciego de Ávila es tan mala o peor que esta donde usted estuvo y era peor es decir yo estoy viendo como está ahora y hace ya 15 años yo en aquella época ya la prisión de canaleta en Ciego de Ávila estaba extraordinariamente deteriorada las paredes chorreaban agua de agua de de aguas negras no si chorreaban por las paredes las celdas de castigo eran terriblemente inmundas no ratas cucarachas terrible y eso hace ya 14 o un poco más de 14 años imagino cómo estarán ahora por falta de mantenimiento por el tiempo que va pasando por la destrucción lógica que van teniendo todas estas construcciones que de por si eran malas y eso unido a que son prisiones muy cerradas una celda de castigo o una de las normales donde habían 6 personas en canaleta a veces metían 16 personas y eran absolutamente cerradas los espacios que habían en las celosías detrás de de esos cubículos eran eran unas ranuras pequeñas por las que apenas entraba corría el aire no eran absolutamente inmundas y me imagino que las condiciones actualmente han de ser mucho 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 peores por el deterioro que que van sufriendo las cosas ahí se ve que ellos tenían esos esos baños le dicen en cuba turcos es decir no no hay donde sentarse no sino que hay que agacharse y debajo tienen una cifa que del tercer piso por ejemplo la del tercer piso se ve en el segundo piso entonces esa cifa por donde se descarga todo el desecho la del segundo piso normalmente está chorreando y en ese mismo lugar hay que meterse a bañarse entonces a veces uno se está bañando allí y de arriba descargan y esa agua sucia te puede caer encima había muchas enfermedades cuando aquello de la piel sobre todo infecciones y muchas infecciones de la piel que 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 eran vaya era algo corriente ahí que la gente se enfermara de la piel que que cosa es horrible fidel suárez cruz vamos a conversar con usted en solo segundos antes vamos a ver testimonios que aparece en el video que le envió esta disidente esta opositora al nuevo gerald testimonios de personas que están en combinado del este están tan sucias que con un pedazo de papel pues enseña que tan sucias están esta celda casi no tiene ventanas como se puede ver y es para una sola persona aunque tienen unas camas serían posibles para tres personas este es un prisionero norteamericano ciudadano americano que que camina muy lentamente con un bastón fidel suárez cruz usted gracias por venir usted tengo entendido que sufrió en prisión problemas en la audición que tiene problemas tengo los aparatitos tiene los aparatitos usted entró y 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